Vamos a arrancarlo con altura El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera De la isla Pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo siles tuve que compara un trago Porque la tenías con C Y desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura De Rosalía El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiá noche Demasiá noche Demasiá noche